¡Hola Tauro! Bienvenido. Vamos a comenzar con la mujer de Tauro. Está molesta, celosa, desilusionada, pero la pareja también se está enojando. No sabe quién tiene la razón. Está mortificado y con la esperanza de que se aplaquen tus iras, mujer de Tauro. Hay cariño para ti. Entonces, no te excedas. ¿Qué hay para el hombre de Tauro en el amor? Hubo una desilusión hasta una traición. Lo han traicionado y no sabe qué camino tomar. Pero no pierdas las esperanzas, Tauro. No hay mal que por bien no venga. Te van a ir mucho mejor en el amor. Vas a encontrar por fin la tranquilidad que tanto aspiras. En el trabajo. En el trabajo las cosas están bien, pero hay una mujer, la presencia de una compañera de labores que está tratando de dejarte mal. Está conversando con otras personas en contra tuyo. Así que si ya sabes que hay una mujer que está muy cercana a ti, desconfía totalmente, Tauro. Muchas gracias por acompañarme.